¿Qué se siente ser feliz solamente cuando tomas? No llenar ese vacío porque únicamente es mío, por eso es que te abandonan. Te lo dije corazón, quien lastima a este cabrón, siempre tiene su castigo. Dime cómo quieres que te explique que por más que llores y supliques, yo ya no vuelvo contigo. La verdad sí me arrepiento, el haberte conocido. Vete porque causas penas ajenas, creo que en realidad tienes problemas. Cuánto quieres que te pague, solo quiero que te largues, te lo doy en efectivo. Hoy no más. Bienvenidos al show del Qué Bonito es lo Bonito, ¿verdad de Dios? Acompáñenme a revisar. La pregunta es si estarán buenas. Espero que sí. Están rotas. Aquí es donde se agarra. Y el otro que está en la parte de adentro, ya no sirve. Tiene pegado ahí el tape o cinta. Así que la vamos a dejar. A ver aquí qué hay. Nada. Vámonos. Vámonos. En serio. Ya andan trabajando nuestros amigos de la basura. Es como de mármol. Nada más que lo pintaron. Ahí está. Saben que lo voy a costar. Porque si no, se nos va a quebrar. El señor me llamó y me va a regalar una moto o bici, no sé qué es. Y ahí hay otras cosas. Déjenme ver. Necesitamos algunos puestos. ¿Qué? Algunos puestos. Algunos puestos. Bien. Llegaré eso. El puestos solo tiene que ser puestado o fijado. Ok. Estos solo tienen que ser puestado. Y luego, se aplica con el agua. Ok. Tengo un par de para esto. Oh, ¿sabes? Ok. Es bueno. Perfecto. Gracias. Las llantas están muy, muy bien. La neta del planeta. Al cien. Lo que sucede es que muchas personas ya me conocen. Hasta me llaman para regalarme cosas. Y aquí tenemos. ¿Qué es esto? ¿Ustedes saben? Creo que para jugar. Me lo voy a llevar. Y estas sillas. Oh, miren. Están muy buenas. Van así. Aquí hay otra. Es igual. La acomodamos. Y eso también de una vez. Tres cosas en un solo lugar. Ahorita doblo la silla. Un estante. Un estante. Se ve que está bueno. Ya le falta una parte. Como ven, nos lo llevamos. Nada más que tengo que desarmarlo. Porque. Está grandísimo. Pero si me lo voy a echar. Se puede hacer en partes. Y si. Ya me fue bien. La semana. No. 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 una aspiradora no sé si sirva es de esta marca he visto que las personas lo tiran se tapan y ya no aspira o que el switch se descompone pero vamos a revisarla y ojalá tenga arreglo esta saliendo millonaria de su casa no puedo llevarlo no puedo llevarlo muchas gracias oh tienes una hermosa carro dice que si me lo puedo llevar oh wow vamos a cerrar el botecito vieron el carrazo que se maneja el muchacho es una carriola después se las muestro en el otro video agarré una color negra ahí está la casa está a la venta probablemente tienen cosas después probablemente te llamé en la madrugada pidiéndote explicaciones de que hoy pa' ti soy nada probablemente esto solo dura un día o quizás sea permanente o quizás sea permanente me hacen falta tus recuerdos es que no logro olvidarte chiquitita para que la puedan ver vale un dinerito no sé cuánto increíble lo que tiran aquí en Estados Unidos a veces no me lo creo chulada de carriola para dos niños o gemelos están de guau las casas este bolso para golf y es de cuero trae todos los palitos de golf de todas las medidas qué les parece para ir a echarse un jueguito ya me fue fue bien aquí no hay nada miren qué bonito esto bonito tenemos un bonito pelos parados igual que Cristian juguetes órale para los malucos los haters me parece que es parte de la pistoleta estos son eléctricos no los había visto chévere que se miran los carritos todas toda la cajita nos la vamos a llevar chévere y y y y y y Miren, miren, miren lo que estaba dejando Hermoso osito, así igual que Cristian Chido y coquetón Y decías que no Y hasta la trompita alzadas Aquí tenemos unos jueguitos Futbolitos Batman Y el Superman Aquí hay otro, este está mejor Hola Que te ibas a ir a la basura Te logre rescatar Oh yeah Adelantito estoy mirando Que hay algo No sé qué es Pero vamos a averiguarlo Con control remoto y toda la onda Toshiba es la marca Saben que lo voy a poner adentro de la troca mejor El control aquí Son mesitas Tres Solo ocupan una buena limpiada Guasi, gracias Thank you Ahora sí Vámonos Mi osito se está quemando Que me haga compañía Venga este osito Voy a seguir manejando Y saben que Sí está bueno Dejen cierro el bote ¿Qué más hay aquí? Eso es todo Se balancea Así ¿Qué es lo que dicen? Gratis Las chicharras ya están cantando Ya me raguei con esta cortadora de pasta Me raguei con esta cortadora de pasta Ya me raguei con esta cortadora de pasta I, um, I had bought it from the guy And I had some simple lawnmower problem And I didn't want to mess with it Because I needed a new one anyway So I just bought one So I might some Meet some little something or other I know how to fix Awesome It's all yours Thank you Very much I appreciate it I'll take my sign Thank you No creo que sea modelo viejo Vean 2014 Y es de esta marca Yard Machine Lo que he visto es que todo el tiempo es que se tapa el carburador Porque las personas no le hacen cambio de filtro Buena onda la señora Ya había acomodado Pero la cortadora de pasta no se puede quedar por nada del mundo Se acabo el recorrido Se acabo el recorrido Me voy Me paso a retirar 5, 6 Marca El radar Gracias por su compañía Gracias por su compañía Por su likes Por su amistad Y por el apoyo que me dan Suscriptores nuevos bienvenidos Gracias por unirse con los buenos Hay que ir a trabajar Así que se me cuidan Así que se me cuidan Que tengan un excelente día Saludazos de parte de su compa Cristian Conde Y como dice que dice Que bonito es lo bonito Verdad de Dios Nos vemos Por hoy fue todo Gracias por su amistad Gracias por su amistad Gracias por su amistad Gracias por su amistad